Aquí está, y salto, la frontera de la emoción, en todos los ejemplos de México, todos los ejemplos del imperio del Ecuador, abacablan todos los ejemplos de México, al río de los compañeros, saludos para todos los ejemplos del ejemplos de México, vienen ejemplos del hombre médico, revirá. Cautelosamente los de la caballo en Grecia, vivieron con todo de los gobiernos de proche, los máximos protagonistas, que arriesgan mucho, ganan poco, la vaquilada que divulga la cancha del tren, México, México, le han apagado al hombre, le han apagado la cadera, al todo el nombre de México, con un torreazo lo van a rehusar, con un torreazo será regresado de que el charde, el nombre de México, el buen toro en esta noche para México, en la corinta y dosis.